Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta ocasión os traigo el proceso creativo de este layout con motivo especial de la festividad de Sant Jordi. Así que os dejo el paso a paso. ¡Hasta ahora! Estos son los materiales que vamos a necesitar. Es un papel de acuarela básico para el fondo. Estas fotos, que son las rosas del año pasado, es una rosa ahí utilizada y venía dentro de un papel de regalo, que creo que lo voy a utilizar para el fondo del layout. Y también dentro de la bolsa vienen unos petalos de rosa que preservé el año pasado con la intención de realizar este layout. Así que voy a empezar a trabajar con el fondo del layout. Y para empezar una parte de ella voy a utilizar estos diseños. Están hechos con la silu de cameo y el material para sellos de la marca Vintex, que lo podemos encontrar en Ploteralia. Y bueno, dibujé estas rosas y lo corté con la silu de cameo. Voy a hacer un embossing en blanco para jugar luego con las acuarelas. Simplemente así de estampando el diseño. Para crear el fondo, cambiamos de medida. Hice el diseño en dos medidas, bueno, para ir jugando. Y tenemos más posibilidades de llenar la página. Colocamos el polvo de embossing. Y secamos con el secador. Una vez listo, vamos a jugar con las tintas Distress y un plástico, de esos que tenemos siempre por ahí. Colocando un poquito de tinta en la base del plástico, uso la Distress Oxide y la Distress Normal, con tonos así rosados. Aplicamos un poco de agua. Para que la tinta reaccione. Y colocamos el papel con la parte del embossing por encima. Antes le aplico un poquito de agua también para que juegue un poco más la acuarela. Y dejemos que el plástico haga la magia o el juego propio con el agua. Si veo que en algún lugar me queda demasiado blanco, aprovecho el papel con las gotitas para acabar de crear el fondo. Secamos un poquito con el secador. Vamos a seguir con la composición. A ver cómo colocaré las fotos. Y el papel es como un papel de seda. Que también quería colocarlo, como recuerdo, en Estray Out. Rasgamos en diagonal. Y colocamos. Ahora voy a sacar los pétalos de rosa. que están secados desde el año pasado. Creo que también le van a dar un juego al layout. Y van a aportar también ese recuerdo de ese día. Bien, a ver cómo los puedo colocar. Haciendo pruebas. Y voy pegando las fotografías con cinta de doble cara. ¡Gracias! 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 Coloco el papel con cola blanca, con la Taki. Aprovechando las propias arrugas del papel, arrugo un poquito. Para darle un poquito de textura al layout. Y también por el centro. Para la otra fotografía, coloco almohadillas 3D. Para darle un poquito más de volumen. Y voy colocando los otros pétalos. Y estas maderitas de Gigi et moi, con la palabra San Jordi, sean el título de layout. ¡Gracias! 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 Y luego voy a estampar este sello de texto manuscrito, en la parte inferior del layout. Lo estampo varias veces, sin volver a entintar, porque ya me gusta que quede como desgastada la tinta. Y acabamos de cortar el sobrante del papel de seda. Y acabamos de cortar el sobrante del papel de seda. Pero cualquier cosita, me lo dejáis en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Gracias!